...de llegada tanto de las avenidas de Enrique Díaz de León al cruce con Jesús García, como también para poderse trasladar hasta la avenida Hidalgo. Le puedo comentar que el tránsito, inclusive en la zona del pateón de Mesquitán, presenta buenas condiciones. Quizá lo más cargado que se tiene en estos momentos es la llegada al expiatorio, tanto en el sentido de la paz hacia la zona de Hidalgo, como también en sentido opuesto, ya que la carga de vehículos se genera también por la reducción de carriles. Soy Edel Saldaña y sigue en sintonía de 91.5, la situación de Reporte Vial. XHGO, Zona 3, la radio específica en el 91.5 FM. Una emisora de noticias, música y Reporte Vial. Transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, con 250 mil watts de potencia. Grupo Promo Medios Radio, 50 años de comunicación en evolución. Zona Biker, Zona 3. Hola, soy Jorge Farías, el vikingo, conductor de Zona Biker. Un programa para los amantes del motociclismo. Zona Biker, tu adrenalina auditiva. Ahora, arrancamos. Zona Biker, Zona 3. Amigos, ¿cómo están? Soy Jorge Farías, aquí en su programa Zona Biker, en otra emisión sabatina, pues para dedicarle al mundo de las motos. ¿No, Beto? Bienvenido, Beto Biker. Hola, ¿cómo estás, tío George? Pues sí, ya listos aquí con toda la energía, y pues para platicarles de todo lo que ha acontecido y lo que sucede en el mundo del motociclismo. Padrísimo. Hoy comentabas que traes datos diferentes, ¿no? Sí, les traigo anécdotas y datos históricos del MotoGP para que, pues, compartirlos y que ojalá y alguien le interese y siga buscándolos en internet, en YouTube, en la plataforma de YouTube. Hay muchísimos buenos videos que, la verdad, yo los veo y los vuelvo a ver y los vuelvo a ver otra vez. Y están muy padres. Pues la idea, mi querido Beto, es justamente eso, que invites a nuestros amigos a que se hagan igual de fan que tú, ¿no? Al final, como todo en esta vida, ¿no? La MotoGP no nada más son carreras, sino lo que bien vas a comentar es historias, son familias, son tradiciones, etcétera. Sí, es correcto. Pues ahora sí se está pasando la estafeta de generación en generación y son muy pocos los privilegiados que llegan a MotoGP. Estamos hablando que son 24 motos nada más disponibles para los pilotos y de esos 24, pues hay varios pilotos que son hermanos, son parientes, son familiares o vienen, son hijos de excampeones mundiales. Entonces, eso está interesante, ¿no? Saber la historia de los que llegan y cómo llegan. Perfecto, Beto. Bueno, pues ya escucharon, amigos. A Beto Biker lo vamos a estar escuchando ahorita con esa sección en el tercer bloque. Ahora sí que para que no le cambie, ¿no? Pues bueno, pues como lo hemos comentado ya en programas anteriores, la idea de Zona Biker es el tema de meterle más contenido, más contenido para todos nuestros amigos, Beto, que están iniciando en el mundo biker. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son los errores que los invitamos a que no cometan? Etcétera, ¿no? Sí, todo lo que nos sucede, ¿no? Alguien que, pues igual, yo cuando inicié andando en moto, pues a mi papá odia las motos. Sí, medio. Mi mamá también. Claro. O sea, no hubo alguien que me dijera cómo ingresar a esto, ¿no? Cómo acceder a todo esto. Y en el arrebato uno comete errores, ¿no? Yo, por ejemplo, pues ya mis dos hijos, tiene mi hijo, el más grande tiene 11 y el otro tiene 6, y ya les compré moto, ¿no? O sea, ellos espero que desarrollen el gusto y la habilidad. Ellos, pero bajo mi tutela, por el inicio, por lo menos, porque ya sé que después van a estar, este, van a estar haciéndolo por su, experimentando con sus propias, con sus propias habilidades. Claro, sí, digo, algo que es inherente a las motos es precisamente eso, que, pues que son peligrosas. Y, pues, la idea, amigos, es justamente que el programa, a ver, no va a ser una sección, este, en sí, sino que a lo largo de todos los programas, no dedicarle un programa al tema del tips de seguridad o de recomendaciones, sino dedicárselo, va a ser un tema permanente, ¿no? El peligro es un tema inherente a la moto, y si en este programa, en algún punto, podemos evitar que suceda algún incidente, pues ya nos damos por bien servidos, ¿no? Parte de las grandes recomendaciones que les puedo hacer y que a mí en lo personal me ayudaron mucho y me siguen ayudando es, no sé qué opinas, Beto, por ejemplo, mucha gente le da miedo o no le gusta ver accidentes en YouTube ni nada, pero fuera de que nos puede causar un poquito de, no sé, lo que sea, yo sí lo veo como algo recomendable y algo que en lo personal me ha funcionado para evitar errores, ¿no? Y un ejemplo fue mi mamá que tuvo, recién supo que tenía moto hace algunos años, me mandó un video donde va una pareja en una motoneta, abre alguien, van pasando cerca los carros estacionados que siempre están, y alguien abre la puerta, se caen, y pues dice uno, ah, pues bueno, no les pasó gran cosa, ¿no? Desgraciadamente, luego el tema era que iba una camioneta detrás de ellos y pues ahí ya les hizo daño. Entonces, a raíz de eso, obviamente ya nunca pasé yo junto a los carros y más porque, pues sí, la idea es que te deje impresionado un accidente así, pues para que no seas tú nunca parte de esa estadística. No sé cómo lo veas, Beto. Sí, la verdad es que ahora sí como dicen los papás, ¿no, tío George? Experimentar en cabeza ajena, no lo entiende uno, dice, no, cuando estás joven, cuando estás chavo, te sientes que el mundo es tuyo. Y pues realmente ya cuando topas con pared, ¿no? Cuando vienen los primeros accidentes, es cuando sale la clásica frase de te lo dije. Claro, claro. El clásico, te lo dije, te lo advertí. Claro, y entender la premisa que sabemos que existe en el mundo de las motos, que es lo que siempre hemos dicho, Beto, siempre hay dos tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Entonces, minimizar el riesgo. A ver, todos nos hemos caído y ojalá y siempre las caídas sean leves y gracias a Dios. Sean anecdotarias, ¿no? Sean anecdotarias y de elección. Y ya no cometer el mismo error, o sea, por más que te subas otra vez a la moto, concentrarte, digo, hay un error muy, pero muy, a mí, que me ha quedado así muy grabado y que trato de no cometerlo, o sea, realmente ya no lo cometo. Por ejemplo, cuando ingresas a una avenida, en el caso de Lázaro Cárdenas, que vas ingresando en, pues ahora sí, en los accesos, y tú estás viendo hacia atrás para accesar a la avenida, pero nunca te fijas que el carro de adelante, pues tal vez... Está frenando. Tal vez ocupa más espacio o está necesitando que la calle esté sola y de repente tú dices, ya, aquí salgo, y ras, que el de adelante no... No salió. Salió, o sea, repintió a última hora y llegas y te embarras atrás. Esa es, pero la clásica, yo les recomiendo, la verdad, cuando ingresen en este tipo de accesos de avenidas importantes, Lázaro Cárdenas, López Mateos, el Periférico, no vean hacia atrás para ver cuándo pasan, vean al de adelante, y cuando el de adelante pase, es más, yo ya ni me fijo, ya si él pasa me voy pegado como si fuera un tren. Claro. Pero si tú volteas hacia atrás y piensas, ya este es el momento, sales y resulta ser que el de adelante se arrepintió, que la señora va con el celular en la mano, que se va en la pestaña, y no alcanza, y llegas y pues es el clásico, ¿no? Y es un accidente pequeño, pero que podemos evitar y nos puede hacer pasar todo el día un mal rato, ¿no? Pues ni tan pequeño, digo, si ven los videos, los accidentes por alcance también de la moto al vehículo, te manda proyectado al parabrisas de atrás, al medallón. Sí, sí, sí. Es lo que tenemos que tener es muchísima paciencia, es lo que necesitamos, paciencia, para no cometer ese tipo de errores, porque a veces como traemos un vehículo pues muy versátil, muy ágil, decimos ahorita, rápido, y resulta ser que el de adelante no va con nuestra sintonía, no va en otro planeta o pensando. Va whatsappeando, va checando sus redes. Va checando sus redes, o se van enchinando la pestaña, o sea, habrá Dios, pero no van en lo que están haciendo, manejando. Así es, amigos. Y aquí una recomendación, y digo, para... A ver, la idea es dar consejos para nuestros amigos que están por iniciar, pero también dar consejos para la gente que ya está rodando, ¿no? Y que ya tiene sus añitos. Por ejemplo, aquí cabe destacar un consejo que a mí me ha funcionado bastante bien y que se los recomiendo. Muchos bikers tienen sus espejos laterales, simétricos. Eso quiere decir que, pues bueno, ves lo mismo de un lado que del otro, nada más en sentido contrario, ¿no? O sea, aquí la gran recomendación y lo que yo hago es, por un lado, el espejo del lado derecho, yo lo hago más cerrado. ¿Para qué? Para ver exactamente como si fuera espejo, no solamente lateral, sino retrovisor. Entonces ya cuando veo ahí ya sé quién viene atrás, cómo viene, y cuido el punto ciego que menos me importa, que es la parte trasera derecha. Ahora, por otro lado, el espejo izquierdo lo tengo más abierto. ¿Para qué? Porque justamente para evitar eso que tú bien acabas de comentar, mi querido Beto, para cuando entras a una intersección, vas a rebasar o lo que sea, de un espejazo alcances a ver todo sin necesidad ni de voltear la cabeza ni nada, pero aparte cubriendo todos los puntos ciegos. ¿Qué quiero decir? Que si entre más abierto lo tienes, el coche que ya no está ahí es porque ya lo estás viendo con el rabillo del ojo, como dicen, ya lo estás viendo del lado izquierdo, ¿no? Entonces no los tengan de manera simétrica. El izquierdo, la recomendación, tengan lo más abierto y el derecho más cerrado para que les sirva de retrovisor y del lateral derecho. Y otra, si los pueden tener levantados como si fueran orejitas, mucho mejor. ¿Por qué? Porque a la hora de las curvas no van a ver el suelo, van a ver la pista como es y van a ver la gente que viene detrás de ustedes. Amigos, desgraciadamente tenemos que ir a un corte. Ahorita seguimos con los tips de seguridad. Y bueno, no le cambie porque el programa todavía tiene mucho contenido. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.